¿Cuánto de las doce Jesús nacerá? El rey de este mundo aparecerá Seguiré a la estrella que guió en Belén Y a los reyes magos, así lo hallaré Lindondam, 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 llegó Navidad Lindondam, 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 llegó Navidad Bendita María, bendito José ¿Dónde está mi niño? Venimos por él, este del pesebre Qué lindo varón, vamos a cantarle Al hijo de Dios Lindondam, 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 llegó Navidad Llegó Navidad, Llegó noche buena Llegó Navidad, Llegó noche buena Sí, llegó Navidad, Llegó noche buena Llegó Navidad, Llegó noche buena Y con los hermanos de Aipe Llegó navideña Y con los hermanos de Aipe Llegó navideña Que esta Navidad sea de amor, paz y alegría Son los sinceros deseos Son los sinceros deseos de Walter y Javier Hermanos de Aipe Bendita María, bendito José ¿Dónde está mi niño? Venimos por él, este del pesebre Qué lindo varón, vamos a cantarle Al hijo de Dios Lindondam, 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 llegó Navidad Lindondam, 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 llegó Navidad Llegó Navidad, Llegó noche buena Llegó Navidad, Llegó noche buena Llegó Navidad, Llegó noche buena Y con los hermanos de Aipe Cumbia navideña Y con los hermanos de Aipe Cumbia navideña Llegó Navidad, Llegó noche buena Llegó Navidad, Llegó noche buena Llegó Navidad, Llegó noche buena Y con los hermanos de Aipe Cumbia navideña Y con los hermanos y antes Nubia navideña Y con los hermanos y antes